¡Suscríbete al canal! Surge cuando estamos trasnochando Miles de historias que con mis muchachos he pasado Tantos fiendes que luchamos es lo que os estoy contando Virras en Joker con los fieles, ese es mi contrato L de nuestro casino y el parque nuestro teatro Tomando malas decisiones y pagando el pato Una noche más acaba y otra vez al 24 Surco desesperado el aire aromatizado Que sacude mis sentidos, no me deja pensar claro Un cigar mal liado, un borrón en mi pasado Y una luz en mi futuro que me hace sentir raro Sentado esperando que mi mente haga algo Que me saque de este pozo donde estoy atrapado Las rimas son escaleras por las que estoy escapando Y me siento como Django Desencadenado siempre llega la jodida Cuando menos te lo esperas Escupo mi ADN en cada una de mis letras Relájome en el parque olvidando mis problemas Oyendo a un colega soltarse un par de temas Y suenan las sirenas y otra vida que se arruina Y vuelven a quemar otra vez más nuestra tierrina El humo crea un manto por el que el dolor camina Y una parte de mi vida con el fuego se calcina Esnifo rayos del sol mientras suena Platero Escuchando la melodía que provoca el sentimiento De que vuelo libre como el viento por el firmamento Las estrellas estrelladas de mis pensamientos Y mira mi rima no puedes darla por perdida Parece muerta por fuera pero por dentro sigue viva Y perdonad que os lo diga pero no pasáis la criba De esta competición en la que nadie me derriba Nunca vais a descubrir lo que pienso al escribir Tampoco lo entenderíais es difícil de describir Delirios de un zumbado en arte quiero convertir Y esa mierda que pienso antes de irme a dormir El sonido es cool por aquí un no caducado Suena siempre en mis cascos por la vida Voy cantando haciendo fácil lo difícil y simple lo complicado El bombo clap de este parque nos sigue representando Vivo en una dimensión paralela a este mundo Y cuanto más escribo este sueño es más profundo Volando por mi mente con mapa pero sin rumbo Inmundo este camino por el que siempre me hundo Que esto lo hago por placer que yo no busco el respeto Que esa mierda no me importa desde hace ya mucho tiempo Que me da bastante igual que piense Dios al respecto Que por mucho que te digan la vida solo es un juego Un juego al que juego sin miedo y sin complejos Porque ya tocó perder y aprendí a echar el resto Crees que no llego a la cima pero ya la veo de lejos Que no puedo ser mejor venga va acepto el reto yo Y una luz en mi futuro que me hace sentir raro Surge cuando estamos traslochando Que mi mente haga algo que me saque de este pozo Por venga va Crees que no llego a la cima pues que no puedo ser mejor Venga va acepto el reto yo Mi ras en Joker con los pieles Es mi combo clap de este parque nos sigue Mi combo clap de este parque nos sigue Represión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!